Hola, ¿cómo están? Gracias, gracias por la invitación. Queríamos conocer estas historias, historias que tienen que ver con jujeñas que van marcando camino. ¿Cómo decidiste vos empezar a trabajar y a ser parte de esta medicina de altura? La verdad que se fue dando, se me fue cruzando en el camino. La montaña es algo que me gustó desde muy chica, la naturaleza. Y averiguando un poco entre cursos que uno va haciendo de medicina greste, medicina de rescate, rescate con cuerdas, de diferentes cursos que fui haciendo, la verdad que me fui como enamorando mucho de esta medicina adaptada a la montaña. Y por suerte pude tener contacto con los chicos de Extreme Medicine, que son los chicos con los que trabajo ahora en Aconcagua, para empezar esta experiencia. Así que fue un caminito que se fue dando por cosas que me van gustando y que voy buscando en realidad. Bueno, mientras vos vas hablando, vamos compartiendo las imágenes que nos mandaste previamente, que realmente son impresionantes. Y para que le contemos también a la gente, ¿cómo es tu vida normal, tu día a día? ¿Cómo haces para trabajar? ¿Cuánto tiempo te vas a la montaña? Ahora estoy, estamos trabajando oficialmente en el Parque Aconcagua, así que es durante la temporada, que es desde mediados de noviembre hasta mediados de marzo. Esa es la temporada de Aconcagua. Otras veces he trabajado, pero en Córdoba, en sierras grandes, en los gigantes, en esta zona, pero no tiene tanta altura, durante el año. Bueno, pero bueno, por ahora estamos en crecimiento para poder trabajar durante el año. Yo durante el año, normalmente si no sale ningún viaje o ninguna expedición, bueno, trabajo en algún hospital, en alguna guardia o en... Ahora, ¿qué significa trabajar en este tipo de lugares con todo en contra, las condiciones climáticas, la altura? Para que nos demos una idea, vos estás sometida, no solamente a la presión, pero con lo que tiene que ver de altura. ¿Cuántos metros estás trabajando habitualmente? Habitualmente trabajamos en consultorios fijos que están a 3.000, a 4.000 y a 5.600 metros. El consultorio más alto, que es el consultorio más alto del mundo, está a 5.600 metros en el nido de cóndores, y ahí nos hacemos unos turnos un poco más cortos, de una semana más o menos, y vamos intercambiando. Sin embargo, más allá de que trabajamos fijos en esos consultorios, a veces salimos al sendero o incluso subimos a la cumbre para acompañar a los andinistas o por si surge algún llamado. Así que estamos, también hemos trabajado a cerca de los 7.000 metros, a 6.900 metros en la Concagua. Ahora, esto lo estás haciendo, lo haces en la Concagua. ¿Tuviste la posibilidad de traer todos esos saberes acá a la provincia de Jujuy? Conocemos que en la provincia tenemos el Cháñiz, ya han muchísimas expediciones. ¿Jujuy se cuenta con algo así, con médicos de altura también, que estén trabajando? Que yo sepa, no sé si alguien está haciendo algo en alguna expedición muy privada, pero abiertamente yo tengo entendido que no, como a expediciones de andinistas, todavía no está. Sé que se hacen coberturas médicas de algunos eventos, como por ejemplo la peregrinación a Punta Corral. Sé que se han cubierto algunos eventos así, o carreras de trail en altura, pero como cobertura médica de medicina de montaña a expediciones, yo tengo entendido que todavía no, y no conozco nada todavía. Porque tuve la oportunidad, sí, de ir en una expedición al Chani en octubre, que me puse en contacto con el guía, pero fue en acuerdo con él, subir trabajando con él, así que tuve esa oportunidad. Ahora, me imagino, Laura, que ha dado el trabajo y las responsabilidades que tenés. Una de esas responsabilidades tiene que ser mantenerte en forma, entrenar día a día para poder soportar desde el clima, el frío, pero también lo que son las inclemencias propias del camino. Sí, la verdad que sí es importante mantenerse en forma, mantenerse activo. La actividad regular hace la diferencia. Por suerte me gusta, disfruto el deporte, disfruto la actividad física, disfruto una buena dieta, pero sí es necesario, es necesario. Y mantenerse no solamente en lo que es un gimnasio y en salir a correr acá en la ciudad, sino también en el contacto con la montaña, salir a caminar, hacer escalada, hacer un poco de alpinismo por mi cuenta, también suma, obviamente. A la hora de una emergencia, uno no puede pensar mucho, no tiene que ponerse a pensar esos detalles, sino que ya tienen que estar bastante accesibles, ya muy fáciles de aplicar. Hacíamos referencia a esto, ¿no?, al Día de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer. Vos tomaste esta decisión, siempre te gustó la montaña. Ahora, ¿cómo fue llevar esta decisión a tu familia? ¿Cómo lo vio la familia? ¿Cómo lo aceptó también? ¿Y cómo te fueron aceptando tus compañeros? Por suerte mi familia me ha acompañado siempre. Son indispensables y han sido... No han puesto ninguna barrera, Así que tengo eso para decir a favor. Mi pareja, mi familia, mis amigos acá, por suerte, se emocionan mucho con esta movida y me acompañan. Así que la verdad que es muy importante, porque estando allá, la verdad que se extraña. Cuando ya llevas 30 días ahí en la montaña, más allá de que tengas wifi en algunos campamentos, se extrañan muchísimo las comodidades y las familias. ¿Has pensado en algún momento cambiar de trabajo, de decir, ya no quiero más esto, es mucho sufrimiento, quiero tener un consultorio común y atender al público directamente? No, la verdad que no. La verdad que es tu consultorio, abrir la carpa, la verdad, ver esas montañas, la verdad que es un lujo. Ese sea el consultorio, ¿no? Tenés la cámara ahí, aprovechá estos dos segunditos para mandarle besos a tu provincia, que te raptó Córdoba y nunca más volviste. Sí, me tienen acá raptada. Así que nada, les mando un beso enorme a mi familia, a mis amigos que están por allá, que seguramente me están viendo, así que nada, los extraño un montón y ya voy a estar por allá.